Amigos de H2Sports, ¿cómo están? Reciban un correo de salud de mi parte, soy Franco Zulueta y les doy la más cordial bienvenida a una nueva edición del bloque polideportivo del programa. Me acompaña Danitza Diadro, Mauricio Cieza y Salvador Díez Canseco. Vamos a arrancar contigo, Danitza, porque tienes información acerca de Olegol. Sí, ¿qué tal Franco? ¿Qué tal chicos? Bueno, empezando por el volei, quería informar que el volei masculino ya se está haciendo un poco más conocido en el extranjero porque Álvaro Hidalgo y Eduardo Romay se van a España en caso de Álvaro y de Eduardo se va a Austria, así que muy bueno por el lado del volei. Y por el lado local, Alianza Lima ya está sonando unos nombres por ahí, que los nuevos jales para la nueva temporada, como Shania Imé, como Yuhay Mosquera y Diana de la Peña que han sido seleccionadas, entonces bien por la alianza, que también está buscándose de una u otra forma o manera llevar esta pandemia con academias por Zoom. Así que bueno, la gente quiere meterse de volei para no perderse tiempo por Zoom de Alianza Lima. Así que eso es todo en el caso del volei. Perfecto, Anitza. Así que ahora le quiero dar el pase a Salvador para que nos comenten las noticias acerca del mundo del rugby. ¿Cómo están Franco? ¿Cómo están chicos? Bueno, ya pasó la tercera fecha del Super Rugby a Oteroa. Los Blues, sí, increíblemente están punteros, cosa que los Blues siempre fue el equipo neozelandés que siempre perdía todo. No era el mejor, por así decirlo. Pero ahora ya está rompiendo todo el campeón del Super Rugby, que son Crusaders. Ha ganado dos partidos de dos, ellos descansaron la primera fecha. Y eso es por el Super Rugby. Va a ir a Australia, ya está por comenzar próximamente. En Europa ya están entrenando nuevamente los equipos conjuntamente. Y Argentina sigue en el limbo, por así decirlo, ya que Jaguars se está desintegrando poco a poco. Ya hay un par de fichajes que ya firmaron y están yendo a Europa. Guido Petit, que es el mejor segunda línea actual, por así decirlo, ya está fichado por Bordeaux. Y se espera que algunos más se vayan a otros países, como a Francia e Inglaterra. Por otro lado, por el rugby local, los árbitros ya comenzamos, incluyéndome también, concursos preparativos para el referato nivel 2. Es un examen súper fuerte. Y aparte de eso, hay un jugador, un peruano, que recibe en Estados Unidos, que quiere venir a jugar a la liga local y poder ser selección peruana. Muchas gracias por las noticias. Es interesante sobre este jugador de nacionalidad norteamericana que desea hacer participación en nuestra liga local. Yo les comento, surge una noticia en cuanto al karate se refiere, porque se aplazó el campeonato mundial para el año que viene, exactamente, para el mes de noviembre, las fechas que se manejan son el 17 y 22. Asimismo, se ha implementado una nueva fecha para el campeonato mundial de cadetes junior sub-21, que va a ser en Turquía, en el 2022. Y el siguiente mundial de mayores se va a realizar en 2013. Entonces, ha habido una modificación en cuanto a los mundiales de karate, pero este que se va a realizar en 2021 va a mantener su sede, que es en Dubai, Emiratos Ángeles. Así que voy contigo, Mauricio. Un saludo desde la distancia. Por favor, coméntanos. ¿Qué noticias nos tienes? Bueno, tengo una noticia de un jugador serbio de básquetbol, que está, o que mejor dicho, juega en los Denver Nuggets. Es un jugador que dio positivo, de las 306 pruebas que se le hicieron a todos los jugadores del NBA, que retomarán el reinicio. Es un jugador que dio positivo al coronavirus, COVID-19, pero es asintomático. O sea, no ha generado ningún contagio, por así decirlo, o eso es lo que se ha dicho. Y bueno, es un jugador que sinceramente ha tomado un cambio físico también tremendo en esos días que han estado fuera del NBA. Siempre ha sido un jugador con un peso elevado, y ahora es un jugador que es muy delgado, por así decirlo, por así decirlo un palito. Y bueno, es asombroso que tenga ese cambio físico. Hablando sobre algo de un jugador que hablamos hace unas semanas, de Jerry Smith, que tuvo un problema con un fan, creo, pero golpeó o lo empujó, si no lo recuerdo. Parecen que los Lakers están a punto de ficharlo, solo faltan ajustar algunos detalles, y esto se debe a que Edwin Bradley, que es un jugador, escolta de los Lakers, se ha opuesto a retomar los partidos del NBA en lo que resta de la temporada, y se ha negado a jugar también los play-offs, por lo cual los Lakers han tomado la decisión de fichar a un escolta de emergencia. Lo que no se ha dicho es que si le han rescindido el contrato o no. Es lo que se ha mantenido oculto por ahora. Otra cosa es de último minuto, que Jordan Bell ha sido traspasado a los Cleveland Cavaliers. Es algo un poco ilógico, debido a que los Cleveland Cavaliers tienen ya con él seis pivots, creo, y pues no tiene lógica, y supuestamente estarían buscando traspasar jugadores de esa posición para ganarse unos picks en el siguiente draft. Y hablando sobre otro tema del reinicio del NBA, el 31 de julio, o mejor dicho, el 30 de julio se jugarán dos partidos. Los Jazz contra los New Orleans Pelicans y los Clippers contra los Lakers. Es un partido pendiente el de los Clippers con los Lakers, que se iba a jugar el lunes, pero debido al terrible fallecimiento de Kobe Bryant, que fue el domingo, el partido que se iba a jugar entre los Lakers y los Clippers se aplazó hasta el abril, pero debido a que fue por el coronavirus, recién se retomará ese 31 de julio. Y luego de eso, el 31 de julio, el día siguiente, el 30, tendremos seis partidos en tres diferentes canchas de todo Orlando. Esto se debe a que, para evitar el mayor, así decirlo, contacto entre los jugadores, y las frías, y se detendrían siete partidos por un día. Los máximos siete. Por ahora han dicho que normalmente van a continuar con seis partidos, y eso es todo lo que tengo hasta ahora de las noticias de la NBA. Perfecto, Mauricio. Interesante el hecho de que ahora el equipo que mencionabas tenga seis pivotes, haciendo referencia al overbooking que hay justo en esa posición, y también al manejo de la venta de jugadores, que es una salida que realizan diferentes clubes en ese tiempo de pandemia. Mauricio, recuérdame la fecha exacta del retorno de la NBA. El 30 de julio. Empezarán con los partidos de Jekyll contra Pelican, y su siguiente como partido los Clippers contra los Lakers de Lebron. Bueno, algo como así decirlo, no se venden los jugadores, es como que entre ellos solamente hay intercambios, no hay venta de jugadores, no hay, no compras nada, prácticamente todo lo ganas en la temporada, hay intercambios, los picks te lo ganas, y todo eso. Depende también tu posición en la tabla. Si tienes una posición más alta, vas a recibir un pick más lejano a lo mejor. Sí. Perfecto, Mauricio. Muchas gracias por tu aporte. Yo también quiero comentarles otra noticia que es muy peculiar, y es que el programa Aprendo en Casa, que va dirigido a 6 millones de escolares, y que tiene un alcance al 95% de la población, ha firmado, o en este caso el Ministerio de Educación, un convenio con el proyecto especial del legado de estos Juegos Panamericanos y Panamericanos Lima 2019. Entonces, sucede que van a haber deportistas y paradeportistas que van a tener participación en dicho programa. En el caso de los paradeportistas, tenemos a Carlos Felipa, de Paratletismo, a Pilar Jauregui, de Parabatminton, a Angélica Carranza, de Paratecondo, y resaltan en los deportistas nuestros medallistas, Alexandra Grande, Kevin Martínez, y Cristian Pacheco, de Atletismo. Así que, muchachos, ¿algo más para deportar? Una pregunta que quisiera hacer, Salvador. A ver, coméntale. Bueno, como mencionabas del rugby, lo que quería preguntarte es, el equipo que está puntero, que, como dices, que es el que en los últimos años o en la mayor cantidad del tiempo que ha estado jugando, ha tenido malos resultados, quisiera preguntarte si cuando la temporada iba normalmente, o sea, antes de esta pandemia, ¿este equipo era candidato a ser, en los primeros lugares o es una sorpresa, por así decirlo, una revelación? Es una sorpresa, o sea, ellos ya habían fichado a finales del año por ser el mejor jugador de rugby, que era Buden Barrett, que usualmente juega de 10 o de fútbol, que va a estar estafando de fútbol con los plus, y también ha fichado solo por esta temporada del mini super rugby de esta poca fecha de Solón de Nueva Zelanda, al que fue el mejor jugador de rugby varios años consecutivos, que fue Dan Carter, que fue la mejor apertura del mundo, el mayor anotador para Nueva Zelanda con la 10 en los últimos años, y entonces tiene a las, por así decirlo, a las dos mejores aperturas del mundo, uno que ya debutó, que está jugando de fútbol, de fútbol, y el otro que está, que es el más viejo, también tiene 38 años, Dan Carter, que quiere batir el récord de 40, que quiere ser el jugador profesional de rugby más viejo del mundo con 40 años jugando, o sea, quiere jugar dos años más todavía, en una banca de suplentes, pero que todavía ni siquiera se consideró una nómina para jugar un partido, ¿no? Entonces, tiene gente, tiene uno de los mejores centros ahorita, los mejores ochos del mundo, gente súper, que son chibolos, que son revelación y la están rompiendo ahorita, entonces creo que el tema de haber estado encerrados durante bastante tiempo sin jugar, sin no entrenar, entre amigos, entre su equipo, como que los ha ayudado muchísimo para salir adelante, ¿no? Entonces creo que, o sea, cuando fue el súper rápido y normal al principio del año, no está, o sea, habían ganado un par de partidos, pero no eran como que wow, ahora están ganando todos los partidos y con bastante puntaje de diferencia, entonces se le ve que es un equipo que está súper establecido, súper unido y quieren reventar todo lo que está en la frente. Dale, gracias. Muchas gracias, Salva, si bien es cierto, este proceso está dando sus frutos, así que muy bien por sus intereses. Así que le ponemos punto final de esta edición, muchas gracias, Mauricio, muchas gracias, Salva y Anitza, nos estaremos viendo en otra oportunidad. Hasta luego.